El día de ayer sale en la portada exitosa del diario del Perú, juez suspende prisión preventiva de Toledo. Evidentemente eso ha causado un molestar general porque todo el Perú, más del 96% y no tengo que citar a ninguna encuesta, cree que es un expresidente que nos robó. Están todas las pruebas. Entonces la gente por eso se indigna. Sale el señor Duberlín Rodríguez Tireo, presidente del Poder Judicial, defiende las resoluciones judiciales, la seguridad jurídica, patatín y patatán. Pero el día de hoy abrimos los periódicos y resulta que un recontra pendejo y asesino como Guillermo Riera, el hombre que borracho mata a tres personas en el circuito de playas, las deja abandonadas, se escapa del Perú, regresa, asume su culpa, más que flagrancia es confesión de parte relevo de prueba. El tipo ya estaba cañado y la gente dijo, por fin ha habido justicia, ha caído este pata, que por mucho que tenga cuatro perras gordas y un poquito de plata, tiene que estar en la cana. Y la gente dijo, bueno ya está. O sea, resulta que hay un juez que le ha revocado la prisión preventiva y que ve irse a... ¡Suscríbete al canal!